Las actividades que realizamos son patrullamientos constantes en la playa, en el adoquinado y colonia de Zipolite, todo para llegar a salvaguardar la integridad física de los habitantes de la misma agencia, así como turistas y personas que visitan esta playa nudista de México. Lo mejor que puedo comentar es que es un servicio súper completo, ya que después de que se implementaron estas nuevas seguridades, por así decirlo, para la playa, ha sido un buen servicio, ya que en cuanto a cualquier problema o detalle que se tenga, nosotros la hablamos y siempre llegan justo a tiempo. También estamos trabajando con la nueva normatividad por la causa de la pandemia del COVID-19, con el agente municipal de Zipolite, de la agencia municipal de Zipolite, y con prestadores de servicios para que lleven los protocolos de sanidad, como ya tienen conocimiento, que es el uso exclusivo del cubrebocas, la gel antibacterial, la sana distancia. Estamos las 24 horas por cualquier apoyo que requiera la ciudadanía, sean prestadores de servicios, personas que nos visitan. Están mayormente patrullando, lo cual nos hace sentirnos más seguros, sobre todo a los turistas, que es lo que más les importa, la seguridad, sentirse bien, sobre todo porque es un lugar que ellos no conocen, entonces ellos pueden estar en la noche caminando tranquilamente, disfrutando de esta playa que es súper linda. Entonces yo creo que para mí es un buen servicio y hasta ahorita dando muy buenos frutos. Los números de emergencia tenemos el 951-440-3777, que ese es de la base municipal de allá de Pochutla, o también en su caso tienen el número de emergencias que es el 911, para cualquier apoyo que requieran de la policía turística, estamos aquí para servirles. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con valores